Es la primera vez que se realiza una campaña de este estilo y se extenderá en principio hasta el 31 de mayo. Hace muy poco Priscila nos contactó para hacer esta campaña, ella es tatuadora, y tuvo la idea de hacer tatuajes y el 50% de las ganancias donarlos a la asociación. Ella llegó a nuestro Instagram por medio del caso de Eco. Eco últimamente está buscando a una familia porque se queda sin tránsito, es un caso muy reconocido acá en Santa Fe, y la conmocionó mucho y dijo que pensó ideas, ella fue rescatista de animales, así que nos contactó y nos pusimos en contacto ahí organizando esta campaña que está muy buena. Y bueno, Priscila acá nos va a contar un poco cuál fue su idea y cómo pueden contactarse para colaborar. ¿Es la primera vez que realizan una campaña de este tipo? Sí, la primera vez en cuanto a tatuajes sí, hemos hecho rifas, sorteos que hacemos mensualmente para poder abaratar costos, poder comprar alimentos, pagar los gastos veterinarios y demás de nuestros recatados, pero es la primera vez sí que hacemos una campaña de este tipo con una tatuadora. Se realizan tatuajes de todo tipo. Para solicitar turnos se puede realizar a través de las redes sociales. Por el momento es hasta fin de mes, queremos que se sume la mayor cantidad de gente posible. Como dijo Emi, es muy fácil ayudar, yo llegué al Instagram y la verdad que podés ayudar desde muy poquito, desde mil pesos, pero quería que sea algo como más masivo, algo que podamos ayudar entre todos, porque tienen muchos gatitos, muchos gatitos en tránsito, hay muchos gatitos que necesitan comida, abrigo, ahora hace mucho frío y bueno, queremos ayudar lo más posible, así que sí, el 50% de lo recaudado de los tatuajes va a ser donado para la asociación. ¿Estamos hablando de tatuaje de cualquier tipo o de algún requisito? De cualquier tipo, de cualquier tipo que se quieran hacer, mi estilo es Blackboard y lineal, así que si quieren hacer a su gatito, si se quieren hacer nombres de su mamá, de sus hijos, fecha de nacimiento, pueden entrar igualmente al Instagram y ver mis trabajos, ahí también se pueden contactar conmigo y hablamos sobre los presupuestos. ¿Cómo es tu Instagram? Pris Tattoo Studio. ¿Y la gente, por ejemplo, qué es lo que más pide? ¿Se ven más chicos, más grandes? No, hay de todas las edades, pero sí, muchos, muchos se tatúan a sus animalitos, a sus gatitos, perritos, todo, así que también fue como por ahí la idea de poder ayudar desde ese lado.